Yo me acuerdo cuando nos vino a apurar la hinchada de voz. ¿Cómo? La hinchada de voz cuando nos vino a apurar. La candela. La candela. Yo estaba esperando, estaba por hablar con la clase, pero había teléfono de celular. Estaba hablando, estaba hablando el mono perote así con los pies arriba, el mono, y hablando el traje. Y vos, yo estaba esperando. Y vos lo que va, le va a estar un pie al mono así, se lo tira. Y vos, ¿y qué te hace? Tra, le arranca el teléfono. Yo tengo que hablar, le digo. Le dice, reunión, reunión con todos ustedes porque no vamos a estar. ¿Por qué era el abuelo? No, no, uno era, uno que era así. Se entraba por la puerta. Entonces dice, no, para acá no lo están dando todo, que esto, que esto, que esto. Y viene el abuelo. El abuelo, con la pistola arriba del ping-pong. Le estaba guardando el ping-pong y yo no sé nada. Toda la reunión, toda la reunión. Y empezaron, no, porque vos, viste, al, a, a Rigolsi, a Pancho Sá. No, porque nos matábamos, que esto, y Pancho decían, no, viste, Pancho tiene la guitarra, viste. A uno, a uno que Pancho. No, yo no, yo no, porque vos fuiste a gritar el gol de la hinchada del otro día. Tenían, del campeonato anterior tenían pica, no sé. Y yo quería defenderlo, o sea... O sea, vos recién llegado, papá. Claro, yo recién llegado. Yo la, con tu palabra, el ched argentino. Que era. Que era, era, era bravo, pero no era así. Escuchan, el 5%, ¿sí? Pero, el ched argentino no lo venía a apretar, al contrario. Nos daba para adelante y yo la pudiera. Usted, usted le preguntaban a ellos. No, 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 no. Bueno, y... Y, claro, yo no entendía nada. Y viene el abuelo, y empezó a hablar y le dijo, no, porque acá nos ponen huevo, que esto, que el otro, porque vos, eso, 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 el otro. Y yo, aló, caporales, viste, a los más viejos. Entonces, tanto yo le digo, digo, pero qué es esto, viejo, vamos a ganar, o qué, la pude apurar, que es que nos van a quedar trompadas. Dijo, vos no, nene, a vos te debemos todo, vos vas a hacer que el capital, y vos, eh, no quiero que te metas en contra de esto, porque lo vamos a matar todo y a vos no vamos a hacer nada. Para hacerse, ¿verdad? Dije, abuelito. Dije, abuelito.